Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Dispensar te間o Eres jernudo چas de tomo Déjame saber que tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre. Y déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Y hacer que te olvides, de amores pasados, y sientes conmigo, que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Nunca voy a llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Nunca voy a llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar, déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Nunca voy a llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Nunca voy a llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar. ¡Gracias!